Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión le traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Le traigo la aplicación de la semana. Yo sé que esta le va a gustar bastante, pero antes de empezar con este video, quiero dar las gracias al desarrollador por ponerse en contacto conmigo y me dijo que le hicieron revisado a esta aplicación. Esta aplicación es para nosotros poder monitorear toda nuestra actividad física que nosotros hacemos a diario. Así que les voy a mostrar cómo funciona y de qué se trata. Póngase cómodo porque vamos a comenzar. Para descargar esta aplicación les voy a dejar un link aquí debajo en la descripción del video donde la pueden descargar totalmente gratis. Tiene una versión Pro, pero ustedes pueden utilizar la que es gratis y si les gusta pueden comprar la versión Full que es la que yo tengo en este momento. También la podemos descargar para nuestro Apple Watch. Como ven, yo la tengo aquí y es una aplicación que me gusta bastante porque puede monitorear todo lo que yo hago en mi dispositivo. O sea, toda mi actividad física la puede monitorear esta aplicación. Así que una vez que ya la tengamos descargada en nuestro dispositivo, vamos a abrirla y le va a salir de esta manera. Bueno, quizás a ustedes no le va a salir así, no le va a salir nada aquí. Puede ser que no le salga, que le salga en blanco. Todas estas opciones que están aquí también en los días. Vámonos aquí donde dice configuraciones, que tenemos varias cosas o muchas cosas que podemos hacer con esta aplicación. Podemos poner lo que nosotros queremos hacer o nuestra meta en la semana. Aquí pueden poner la cantidad de pasos, la cantidad de movimiento que ustedes quieren hacer con esta aplicación. Yo la tengo así por defecto porque me parece que 21 mil pasos es suficiente. Donde dice unidades, podemos elegir los metros y los centímetros que queremos caminar o los pasos. Donde dice perfil, podemos poner nuestro género, lo que nosotros pesamos y lo que medimos. También el tamaño de nuestro zapato, como ustedes pueden ver. Yo lo ve así automático. Aquí ustedes pueden hacer esas cosas y aquí donde dice notificaciones, les recomiendo que estas tres la tengan así de esta manera activada para que les lleguen las notificaciones cada vez que pase algo o que ustedes lleguen a su meta, les llegue una notificación. Esta aplicación tiene muchas cosas que también podemos poner widgets. De esta manera podemos poner widgets en la aplicación y también le podemos cambiar el tema de negro a light. De esta forma solamente tenemos que cambiarlo y cerrar la aplicación para que tome efecto. Yo lo voy a dejar así en negro y como les dije también tenemos una aplicación también para el Apple Watch. Como le mencioné al principio, mirenlo aquí, se ve aquí y tiene las mismas funciones que podemos ver en la aplicación de nuestro iPhone. También podemos sincronizar lo que es nuestra cuenta de la aplicación de salud. Como ustedes pueden ver, con esta opción la podemos sincronizar y también podemos importar todos los datos que tengamos en la aplicación de salud directamente aquí a esta aplicación. Como podemos manejar nuestros datos desde aquí, como pueden ver tenemos estas opciones, importar datos, importar datos, exportar, importar datos y también lo podemos eliminar si nosotros queremos. Y aquí nos da un pequeño tutorial de lo que tenemos que hacer para habilitar todas las funciones o funciones de la aplicación. Una vez que ya lo hayan hecho, le va a salir de esta manera. Esperamos unos segundos hasta que se actualice y después ya podremos utilizar la aplicación. Y cuando ya esté todo listo, le van a salir estas opciones. Como le dije al principio, es donde dice Step. Esos son los pasos que nosotros damos diario. Y aquí donde dice Caloría. Estas son las calorías que nosotros vamos quemando mientras nos vamos moviendo. Y aquí donde dice 0.4. Esto es lo kilómetro o la distancia que nosotros hemos caminado o nos hemos movido. Y aquí también nos da el tiempo, 7 minutos y los pisos que nosotros hemos subido. Como mi casa es de dos pisos, aquí dice dos. O sea, en lo que yo he subido y bajado, me dice dos. Pero a ustedes le va a decir, dependiendo de los pisos que ustedes hayan subido en donde quiera que ustedes estén. Y aquí debajo le va a decir los días. Como ven, ya hoy es. Este fue el día de ayer, que era domingo. Ya ha finalizado. Y aquí me dice todo, absolutamente todo lo que yo hice. La cantidad de calorías, los pasos, lo que he recorrido y todo esto. Esto es la semana. Y el porciento me lo da aquí debajo, que es un 53%. Ahora le voy a mostrar en el Apple Watch que hace lo mismo. Pues si no lo quieren tener en su iPhone, lo pueden tener en el Apple Watch. Como ven, aquí están todas las opciones. Como ustedes pueden ver, tiene la misma cantidad de pasos, 537 en el Apple Watch. También dice lo mismo porque está sincronizado con mi iPhone. Ustedes pueden ver, tiene la misma cantidad de pasos. Aquí lo único que solamente veo que ha cambiado lo que es la distancia. Porque aquí dice milla y en el iPhone dice kilómetro. Ustedes pueden ver lo mismo. Sale aquí en el Apple Watch y donde dice ajuste. Tenemos todas estas opciones que nosotros podemos configurar también aquí. Ustedes pueden ver, dice es meta de la semana. También lo podemos poner derecha e izquierda. Si nosotros queremos, podemos ponerlo metro. Y aquí donde dice perfil, tenemos las configuraciones para elegir lo que es nuestro género, el peso, lo que nosotros, nuestra altura y también el tamaño de nuestro zapato. Así que esto es todo lo que le quería mostrar de esta aplicación. Se la recomiendo bastante porque le ayudará a monitorear toda su actividad física en su dispositivo. También, como le dije, lo podemos hacer desde nuestro Apple Watch. Algo que se me estaba olvidando, muy importante, es que nosotros podemos activar el widget. Así no tenemos que entrar siempre a la aplicación y podremos ver toda nuestra información, toda nuestra actividad desde aquí sin entrar a la aplicación. Solamente le damos aquí editar y buscamos el widget de Activity Tracker y lo activamos de esta forma como yo lo tengo aquí. Le va a salir así, de esta manera, aquí debajo. Así, solamente le da un clic, activar y aquí ustedes lo ponen donde ustedes quieran. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Una vez más, gracias al desarrollador de esta aplicación. Le va a dejar toda la información de él, su Twitter y todo. Se lo va a dejar aquí debajo en la descripción del video para que lo vayan a chequear si ustedes quieren. Si este video te ha gustado, por favor dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.